hola buenas amigos bueno from comentando y hoy traigo un gameplay bastante inusual en mi canal ya que mi canal normalmente es de juegos de coches y todo esto pero en este caso quería subir algo un poco diferente algo que me gustara y bueno hace poco vi unos vídeos sobre este videojuego se llama rust rust creo que es con té reminente y bueno nada es un juego de supervivencia es un juego con un motor gráfico de unit unity creo que ese es el motor gráfico están sacando otro nuevo root un poco más avanzado un poco mejor diría yo pero en general el juego tiros están escuchando los tiros una buena hora de salir me voy a esconder este juego es eso un juego de supervivencia un juego sumamente complicado puesto que hay mucha gente loca hay mucha gente loca hay demasiada gente loca demasiada gente hostil que a la mínima de eso te pegan tiros y a veces te pegan tiros sin preguntar o sea te pegan tiros y luego preguntan es así estás después tú estar cazando tranquilamente los animales y todo aquello recolectando cosas y de la nada a tiros serían a tiros contigo te matan te roban todo y te dejan prácticamente en bolas bueno no es que comienzas en bolas así que de momento yo estoy en bolas a esto quiere decir las botas lo que vendrán siendo los vaqueros aquí la camisa y y algo para protegerte la cabeza un casco algo sin embargo yo pues ya ves voy en bolas que voy en bolas literalmente vamos a ver si vamos a abrir un momento el horno a ver qué es lo que se está a ver cómo va esto bueno les comento un poco vale esto son una caja de para guardar cosas este es otra caja para guardar cosas este es la mesa de trabajo supuestamente esto es una chimenea eso te da confort si ven aquí abajo en la parte inferior derecha aparece confort y bueno este horno en teoría sirve pues para para sacar otros minerales de las piedras como puede ser él hay una persona ya estamos bueno nada por lo que veo me van a matar a la mínima a la primera va a ser muerte segura bueno chicos he comenzado fatal ya me están rondando me están rondando la la casa no me atrevo a abrir porque ando en bolas y no tengo arma más que una hacha y ya o sea que no tengo nada más y me parece triste que me vayan a matar así a la primera que estoy seguro de que va a ser así aquí hay gente muy muy ostinada y hay gente con mucho tiempo libre y nada o sea es que se quedan a veces horas esperando que tú salgas para dispararte y no me extrañaría de que ahora mismo me den cuatro tiros para robarme las cuatro mierdas que tengo como ven tengo aquí unas balas tengo aquí unas cosas que he ido recolectando en poco menos de 20 minutos de tiempo real de la vida real y bueno no sé no sé no sé si abrir ya me he puesto otra vez nervioso porque este ahí va tiros tiros madre mía madre mía como en el ambiente eh señores yo no sé qué hacer si salgo si no salgo si no salgo es más es que si salgo debería dejarlo todo a ver si puedo dejarlo todo aquí porque sé que según salga me van a matar y no es no es lo que mola eh no es lo que mola voy a dejar un saquito por ahí abajillo a ver a ver porque a veces hay un truco por ahí que es que por ejemplo vas y dejas las cosas por ahí sabes pero como no lo sé hacer muy bien vamos a ver me voy a subir por aquí vale a ver si dios pero porque quedas ahí cojones me van a matar chicos lo veo lo veo lo veo lo veo venir lo veo venir el tío que estaba por ahí afuera seguramente salga ahora y me de cuatro tiros y se acaba todo lo que se daba voy a ver si puedo hacer una cosa voy a ver si puedo hacer la camita esa de algodón yo no sé si está por aquí no me acuerdo muy bien cómo se llama a ver no esto es el el horno bueno yo he comenzado digamos un poquito mejor ya que esto que estoy en esto de ahora mismo eh ya estaba o sea ya esto esto estaba todo construido o sea que yo no he construido yo lo que he hecho es recolectar solo bueno parece que tengo parece parece a ver por aquí otro poquillo vale entonces voy a hacer el crafting de de eso de lo que les acabo de decir de la como una colcha para dormir para cuando me maten aparecer ahí aparecer aquí en el en el en el garito este en la garita esta la me encuentro ahora o sea es que literalmente es una garita luego les digo el nombre real como se llama de momento voy a dejar la colchoneta aquí y me voy a ir afuera a arriesgarme a que me peguen cuatro tiros y ya me maten pero bueno trataré de no perder de no perder nada vale así trataré de no perder nada voy a dejar esto aquí me voy a llevar en todo caso a ver que me puedo llevar es que sé que me van a matar entonces es una tontería salir con las cosas las poquitas cosas que tengo ya que a la mínima me van a pegar un tiro y va a ser una tontería lo saco dejo allí y ahora voy a a ver a ver a ver de comida de comida voy bien así que la voy a dejar aquí también guardada y bueno solamente voy a ir con lo opuesto con un hacha medio a acabar o sea un hacha que ya está hecha polvo ya ya está hecha polvo y y poco más y poco más porque bueno no quería ir de casa y quería enseñarles varias cosas pero espero que el tío que ahora estoy súper nervioso eh estoy súper tenso porque sé que en lo que pueda me van a mira míralo 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 allá miro allá que se aleje voy a esperar que se aleje un poco son tíos que pues eso se dedican a rondar a atracarte, matarte, robarte todo y se van se van así tan tranquilamente entonces ¿de qué va el juego? pues eso de recolectar recursos como como... piedras metal de oro metal de sulfato y tal hostia ahí está el tío eh toma ya lo que les dije chicos con un M4 madre mía madre mía en serio para robarme cuatro perras o sea para robarme cuatro mierdas venga hombre no me fastidies madre mía pues nada no... voy a volver a salir para que me maten otra vez pero... vaya tela colega vaya tela me pone súper nervioso esto porque prácticamente lo que tengo es es una puñetera piedra es que no tengo nada más y hay unos rusos por ahí que no están perdonando a nadie o sea ellos van y matan y roban son unos bandidos y de esto se trata este juego o sea es que se trata de sobrevivir pero... es que no te dejan no te dejan porque estás recolectando y lejos de... de ayudarte o de ayudarse la gente lo que hacen es matarse ya me han visto otra vez seguramente no voy a ir de aquí no voy a ir de otro lado a ver si no me roban el galito porque eso si... si tuviesen tiempo porque lo han hecho si tuviesen tiempo agarran un hacha y me echan la casa abajo la garita esa donde está ahí hay gente voy a preguntarle... no... yo no voy a preguntar nada no voy a hacer que me lleve un tiro hay gente por ahí diciendo paz y... pues... no creo que haya paz porque aquí la gente lo que le gusta es lo fácil y robarte matarte robarte y... y listo o sea es así sumamente complicado sumamente difícil y ahora mismo con una piedra no me podría enfrentar ni al oso ese que tengo aquí al frente madre mía vaya tela vaya tela vaya tela vaya tela o sea... impresionante la verdad es sumamente hostil esto es un juego para lo mejor jugarlo entre dos tampoco estaría mal pero... claro más de dos a lo mejor también sería muy aburrido porque entonces conseguirías todo muy fácil también y tampoco es la... tampoco es la idea la idea es un poco pues eso ir buscándote la vida ir creciendo pero... pero es que es complicadísimo es complicadísimo este juego es sumamente complicado veis se han llevado las cajas que están aquí yo entro aquí para buscar creo que se llama bueno son cajas para lootear que luego le dicen pero... aquí no debe haber nada más tengo yo voy a buscar aquí arriba a ver... si hay algo y... voy a tener que aprender aprender a buscar las cosas de noche porque... literalmente... de día estás muerto o sea es que de día estás... muerto una pastillita de estas ves... me he conseguido siempre consigues algo pero... espero no conseguirme con algún bandolero de estos o algún bandido de estos porque al final también cazan en grupo y... y es que... es una tontería bueno he conseguido algo no es nada y bueno seguimos, seguimos voy a dejar por aquí voy a hacer un corte aquí y cuando... vea algo más... chulo pues... continúo bueno chicos... seguimos aquí estamos ahora recolectando algo de piedra y bueno... cazando lo que se vaya viniendo por el medio vamos cazándolo y... y súper pendiente de que no... me caigan por... ningún lado porque... ya me lo han hecho varias veces y... primero que asusta y segundo que... no mola no mola... no mola... mira ahí viene uno... no mola... y es lo que digo, sabes... estoy en bola, sabes... matame... si no... tal... pero... es que... no tengo nada y... y los rusos estos... matan... eso... por matar... por matar... entonces... no mola y... mira... ahora mismo me acabo de meter esa casa en esta y seguramente no hay nada... pero... los tíos... estos creerán que tengo... vamos... hasta arriba... las cosas... y no es así... entonces... creerán que tengo de todo y bueno... por eso te matan... para quitarte todo... como es tan fácil matar en este juego... y sobre todo la gente que no tiene nada... pues nos mola... pero es lo que hay... este juego es así... hay que entender que este juego es así... que te van a disparar... por lo que sea... a la misma de cambio... y yo lo que estoy cazando... y intentando recolectar recursos suficientes... para construirme... una casita... una chocita de esta... de uno por uno... para poder... digamos... empezar ya... por lo menos tener las cosas más... seguras... no... porque ahora mismo las tengo bastante inseguras... y el tío que... me mató... creo que vive justamente... por detrás... o bueno... al frente de donde yo vivo... un poco más para allá... y bueno... el tío se ve que está... armado hasta los dientes... cosa que no es mi caso... ya el tío pasó por aquí... y por aquí... ya por aquí pasó uno... bastante tempranito... así que nada... ahora lo que voy a buscar entonces... es madera... a ver si puedo conseguir... la madera... y... y terminar de construir... el ranchito... ese que quiero construir... de uno por uno... porque es un ranchito... la verdad... que no es... nada del otro mundo... lo que pasa es que... bueno... hay muchos locos sueltos... y... la verdad que es... es triste porque... mira... aquí hay algo... y hay una persona... caminando... no problemes... no problemes... no problemes... madre mía... ves... o sea... este tío... salió temprano... a recoger cosas... y... mira lo que ha pasado... o sea... es que a la mínima... te pegan un tiro... o ven otro con un hachas... y yo lo que no quiero... es matar a nadie... pero... al final va a tener que recurrir a eso... al que vea... tratar de matarle... con lo que sea... porque... es que... ya me han matado tres veces... y... y yo lo que estoy tratando... es más bien... es de evitar el problema... así que nada... ahora... no tengo nada... ahora... voy a ver si me puedo crear... una... hachita... ¿a dónde está? a ver... una hachita de piedra... que tiene que estar... a ver... no... la antorcha... aquí... vale... para eso necesito piedra 5... y madera a 10 parto esto en varios pedazos hacemos split de esto madera creo que no tengo madera no tengo así que estoy fastidiado vamos a abrir esto vamos a dejar esto aquí adentro, perdón el de 26 vamos a dejarlo aquí adentro vamos a dejarlo así y me estoy poniendo nervioso porque veo que se me está haciendo largo esto de poder construir las cosas voy a intentar salir a ver si no me pegan cuatro hostias aquí vale y voy a intentar construir la casa por aquí detrás por aquí detrás una casa no que no sea tan cantosa la verdad creo que aquí es no es que sea la mejor idea mira ya otro se me ha adelantado joder este sí que se vino lejos no vale o sea estos son los vecinos pues no sé chicos no sé si subirme a la montaña y hacerlo por allá arriba digamos que le hará más fastidio que suban a rogarme de arriba no sé que la gente se lo piense dos veces a lo mejor vamos a ver si no es que arriba nada creado y si no me creo algo aquí arriba para para empezar para empezar a guardar las cosas porque telita no hacía falta que el tío este de aquí abajo me matara no yo no quería ningún problema y mira ostia pues al parecer ya uno había pensado lo que yo nada 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 ya aquí se me han adelantado y yo creía que esto era una buena opción yo en otro servidor creé algo así y bueno el servidor estaba solo la verdad y no había problemas pero esto está está chulo porque tienen por aquí cosillas pero como no qué lástima qué lástima por lo que hubiera sido una buena opción no no es que no llega allí a ver nada no llega el mamón dios a ver porque si me pudiera meter sería la caña subirme de por aquí más o menos no no puedo pues nada lo voy a dejar así no voy a seguir insistiendo tampoco creo que sea una buena idea teniendo en cuenta que está aquí arriba pero bueno bueno nada voy a hacer mi cubito para allá abajito más cerca de la civilización sin embargo sin tratar de meterme en problemas sin que nadie intente violar mi casa y bueno nada lo voy a dejar por aquí cuando consiga el lugar comienzo otra vez a grabar bueno chicos ya he puesto la base ya he puesto la base ya estamos aquí de nuevo he puesto la base ves como ven es una base normal y ahora lo que voy a hacer es es a ver si me deja vale los poner los cuatro pilares pilar allí otro pilar aquí otro pilar aquí otro pilar aquí y no sé si me dejará poner el otro el otro pilar tiene que ir aquí más o menos o sea que no sé si me de no lo he puesto mal lo he puesto mal la he cagado así que nada me toca hacer otro pilar más e intentar dejarlo donde en teoría debería de ir vale entonces no tengo nada más vuelvo a salir afuera otra vez a continuar a ver si puedo conseguir algo que realmente valga la pena así que nada en lo que voy a seguir recolectando y ya cuando tenga algo seguimos chicos estaba aquí de casa sacando buscando cosas y ahí hay un tío de verde que tiene parecer todo de kevlar y le ha disparado ha matado a uno por aquí abajo se lo ha saqueado y ha matado a otro aquí arriba pero es que al parecer son dos a ver uno se hace como la como la víctima y el otro te dispara así que telita chicos telita 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 a los vecinos que tengo yo así que no sé la verdad hasta donde llegue esta serie porque es muy complicado uno solo la verdad hay mucha gente aquí ya muy bien armada y mucha gente con muchas cosas ya bastante gordas el tío que le disparo ahora mismo tenía una yo creo que tenía alguna ametralladora de estas tal y bueno no mola la verdad que no mola no mola que te disparen y que te maten a lo tonto así que nada voy a seguir recolectando recursos para poder construir nuestra primera casita de uno por uno nos vemos en nada chicos impresionante me he puesto a matar a un animal y en eso se ha aparecido otro de repente a matarlo también conmigo el tío no sé el tío me ha ayudado a matarlo se ha quedado con una parte yo con otra parte yo disponía a irme y le dijo le digo le digo bye thank you y el tío nada agarró y se mató se mató me tiró todo y se mató que estoy flipando que estoy flipando vamos hay cada loco aquí que tela la verdad así que nada vamos a ver a ver si puedo conseguir algo más de suministros sin que me peguen un tiro me maten o algo por el estilo joder espero poder terminar algún día el ahí va ahora el lobo meca y el oso ahora ya estamos completos ya estamos completos esto es jiji 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 esto es otro de las cosas negativas que tiene este juego bueno negativas no chulas porque al final esto también es lo que divierte ¿no? sube 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 uu que el oso nos que el lobo nos suba porque me liquidan ahí va ya estamos por ahí gente disparando me van a matar me van a matar yo me piro yo me piro joder ahí está el puñetero lobo de verdad madre mía que pesado que es el colega corre 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 por mi vida dios mío hay gente que te mata por diversión o sea literalmente por diversión y el lobo no se casa ¿eh? nooo ¿qué hiciste? ah lobo parece que no entra a la casa madre mía lo que faltaba lo que faltaba que entre a la casa ahí me revienta ya bueno voy a guardar esto porque la verdad que no hago nada con ellos fuera voy a meter voy a meter la carne aquí al fogón como quien dice voy a meter aquí en el en el si aquí voy a meter esto voy a meter lo que he pillado hoy ya no ha sido nada ha sido una tontería la verdad y espera porque creo 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 que y la madera la madera vale la madera lo que vamos a hacer es dividirla va a ser un split de la madera va a ser una división de la madera un split y entonces meto 42 por aquí 22 en la otra y me quedo yo con 20 creo que me acaban de de seguir creo que tengo gente afuera rondándome madre mía espero que no sea una paranoia pero creo que tengo gente afuera esperando a que salga va a reventarme literalmente así que ya no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer porque es eso es salir y me van a matar voy a intentar craftear el algo más de madera a ver espera porque primero tengo que abrir esto aquí se me pira se me pira a mí y mucho vale a ver voy a craftear este voy a craftear voy a hacer el el wall plant que es esto que puedo hacer solamente dos pero bueno dos son dos y peor es nada así que ahora vamos aquí lo guardo y guardo nada esto de madera si me matan qué diablo da ¿no? qué más da ahora voy a intentar salir a ver si puedo sobrevivir nuevamente el lobo colega qué pesado mata tú ya me mató a tomar por saco no me partidies de verdad madre mía qué pesado el colega nada vuelvo aquí al campamento nuevamente y lo que voy a hacer es prepararme un hacha o algo a ver si con una chilla que creo que tengo para armarme un hacha a ver sí aquí un hacha son 10 20 de más de 20 sí son 20 y 10 de fragment vale vamos a sacar de aquí del horno este 20 de madera al final aunque yo creo que tengo aquí espera lo que sí tengo que sacar es de esto la mitad guardo esto y guardo esto aquí y creo que aquí tengo pues nada creo que tenía el fragment y la madera me la gasté toda vale 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 perfecto me pongo esto aquí divido esto en en 10 porque es lo que necesito y hago la hago una chita para no salir en nalgas como quien dice ahí en pelotas por lo menos con esto me defiendo así que vamos a intentar salir esta vez y sobrevivir lo voy a dejar aquí y cuando me metan líos lo que sea ya entonces inicio el directo nuevamente señores que vengo a la muerte ya con el hache ya con el hache he podido matarle al fin al pesado oso este es un pesado y la verdad que los osos son un poquito complicados de matar y son bastante pero bueno creo que con la comida con lo que tengo de comida puedo sobrevivir por ahí así que voy a intentar jugármela voy a hay ahí una persona madre mía que pesado lo mismo no se donde vivirán lo cierto es que son unos pesados de mucho cuidado mira voy a recolectar madera y nada seguire mira ahí tengo un cochinillo un puerco aquí tengo un puerquecillo así que vamos a darle un par de hechazos que me dejan vamos a darle aquí un par de hechazos no te mueran demonios no te vayas toma vale pues nada tenemos de aquí algo de madera algo de animales y lo que no se hace es lo que no se que hacer es si solamente según mate a alguien ahora no me vaya visto el otro tío según mate a alguien a algún animal de estos me vaya corriendo a la casa la verdad tengo por ahí una flecha si quisiera hacerme un arco pero ahí viene alguien corriendo por ahí viene alguien corriendo y ya el tío pasó para aquí ya lo buscó todo y siguió para su casa madre mía ahí tengo listo pues nada chicos se está haciendo de noche cazar de noche es un poco un coñazo la verdad y es una tontería así que hostia pues nada chicos esto es muerte asegurada esto es muerte asegurada porque la gente se cree dueña y señores de todo y no mola no mola pero bueno que coñazo de verdad que fastidio el que cada rato el tío este o lo he hecho yo o me mata esto va a ser así y me da me da cosa porque bueno tengo bastantes cosillas esto que será una piedra bueno chicos lo voy a dejar aquí porque firmarles ustedes esto es un poco un coñazo la verdad me voy a quedar con esto aquí todo vale las ventas valen también así que me voy me voy para abajo voy para la casita y voy a guardar esto así que nada otro corte otro cortecillo más chicos pues he logrado conseguir el material suficiente para hacerme ahora una puerta de metal y lo que estoy haciendo ahora es terminándola la estoy crafteando mira ya la la tengo ya aquí entonces tengo tres tres los tres laterales más el lateral este de la puerta y la puerta solamente solamente me faltaría para acabar el techo pero bueno digamos que que creo yo creo que ya en el siguiente en el siguiente video en el siguiente corte yo creo que ya tengo los materiales suficientes para poder crear una casa y ya entonces sí que empezar más en serio porque la verdad que es una auténtica locura de momento tengo vecinos que son agresivos pero que no son psicópatas porque los hay los hay psicópatas y bueno tengo hambre tengo hambre también tengo hambre me está pidiendo el cuerpecillo me está pidiendo hambre el del el del animal este ¿no? el de la persona esta que estoy manejando así que vamos a comer algo parece que ya sí está un poco mejor como algo más y lo guardo o sea todo esto lo estoy guardando porque es lo que les estoy comentando o sea todo aquí es robable te asaltan por nada te bueno te roban por nada y no mola la verdad que no mola lo que va a salir ahora mismo para crear la casa me falta un pilar o sea que no puedo crearla tampoco tócate la moral no puedo crear la casa tampoco de momento así que lo que no sé qué hacer la verdad puesto que lo tengo complicado tengo complicado vamos a a dividir esto un segundo aquí lo encendemos y intentaré hacer un one plant un one plant o algo así se llama la pieza para hacer algo de madera nada tengo para dos nada más y el pilar lleva tres o cuatro así que nada estoy fastidiado voy a abrir esto voy a guardarlo todo nuevamente y me lanzo a por ello me lanzo a por ello porque espera los minerales no los voy a guardar aquí aquí voy a guardar madre mía por dios fíjate aquí y y y y a ver qué más puedo guardar aquí pues nada más y aquí sí aquí voy a guardar esto voy a guardar esto voy a guardar la sangre y aquí en la chimenea voy a guardar el sulfato voy a guardar el metal fragment y el carbón esto es carbón que tengo suficiente carbón aquí como para vamos y aquí no apagate una regla de oro que he aprendido viendo videos en youtube es que entre menos llame la atención muchísimo mejor y es una regla de oro básica para sobrevivir en este videojuego no he comentado nada de cómo funciona el videojuego porque la verdad es que es muy sencillo con la letra tabulador abres el menú y aquí tienes pues el crafting para hacer diferentes cosas las puertas el horno del principio tienes que llegar y hacer pues un horno para poder comenzar a sacar los materiales suficientes como para hacer un hacha que te lleva 10 de fragment ya vieron 20 de madera y todo eso y la verdad que no es nada nada complicado lo que pasa es que se complica por el tema de que las personas que están jugando son unos salvajes que directamente lo que van es a matarte no preguntan normalmente o sea hay mucha gente que sí que pregunta oye te falta algo o te preguntan ayúdame dame comida lo que sea y tú la puedes ayudar sin ningún tipo de problema pero no siempre es el caso o sea la mayoría de las veces es te robo te mato y me quedo con el botín sabes es así la mayoría de las veces entonces es una mierda porque bueno la verdad que cuando comienzas es muy complicado jugar así pero es lo que hay o sea es que es lo que hay no puedo salir ahora no me dejo salir y de eso se trata de recolectar material suficiente para construirte una casa para para eso y bueno luego de esto vas empezando a tener recetas también para conseguir armas las armas son vitales en este juego ya que ya ven que como no tengas un arma el que tiene el arma más gorda es el que sobrevive la verdad y bueno también es verdad que hace falta puntería y yo en este caso soy muy malo porque no tengo puntería mira ya acaba de entrar uno me evito el problema y me piro sabes me piro como si no ha pasado nada porque tengo aquí valillas y tengo cosillas y prefiero evitar problemas prefiero evitar problemas me piro por ahí está viviendo alguien por ahí cerca al parecer y yo no quiero problemas y me piro así que chicos creo creo que para el siguiente video ya podré empezar a armar lo que es hostia pues mira más balas más cosillas voy a guardarlas porque no sé cuando cuando tenga ya una escopeta y cuando tenga las diferentes cosas que me hacen falta que mataron a uno y este le mato van a llegar a la casa con las manos vacías y nada chicos nos vemos en el siguiente video lástima que no ha pasado nada interesante o no he podido filmarlo pero prometo que por aquí había algo me suena lo de ahora ¿no? sí lo de ahora para el siguiente video intentaré ya tener suficientes cosas como para empezar a cazar ya animales gordos que son los animales rojos con ellos con ellos aquí había algo por aquí estoy alucinando para cazar osos de estos rojos que están muy cerca muy próximos a la radiación y poder los osos estos te van dando recetas y te van dando cosas para digamos tener mejores armas y tener mejores cosas que es la ciencia de este juego así que nada espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video donde trataré de ya tener la casa hecha y tener ya todo hecho para que ustedes ahí hay una persona ahí hay una persona hostia ahí hay una persona bueno chicos si no me roban si no me asaltan intentaré para el siguiente video intentaré ya tener la casa hecha y todo para que bueno para empezar a cazar y empezar a disfrutar de lo que es el juego en sí aparte de estar matándote con las personas que bueno forma parte del juego a la final no hay que molestarse porque está rabia pero es lo que hay o sea es que es lo que hay y es de lo que se trata el juego de de cazar de matar de conseguir cosillas y de armarse ya está eso es todo de eso se trata nada más así que nada espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente hasta luego ya saben like, comentarios por favor y suscríbanse si les gusta hasta luego y suscríbanse